Somos Anonymous, somos Legión y aunque lleguen las fiestas, no tenemos compasión. Todos sabemos que las despedidas siempre son complicadas, pero lo son aún más si estás en día a día. Por querer dejar en evidencia a un compañero, lo has hecho mal tú también, Nelson. Pero para que no te sientas tan solo, he recolectado una seguidilla de furcios y errores de varios compañeros tuyos. Errar es humano y se ve que ustedes son muy humanos. ¿Quiere que compartamos? Dios mío, que compartamos. Que lo introdují dentro de un vaso de agua. Un valor en tu vida o algo, una actitud vital de vida que hoy en día él te dejó. Eso suena un poquito redundante. Una actitud vital de vida que hoy en día él te dejó. En tiempo de futbolita jugaste en Argentina, jugaste en Colombia, jugaste en México, jugaste en Italia. Creo que te sobra una S. No te ofendas, Jorge, te queda bien tu nuevo nombre. Ya les he permitido demasiado, tomaré medidas extremas. Los conductores son personas de pocas luces, ¿no lo creen? Vean. Ella prendió la tele. No me gusta la cumbia. Y para entrar en calor elevó tanto la temperatura de este estudio que terminamos en un apagón. En el mejor, en lo mejor del baile. En lo mejor del baile. Y no, el apagón. ¿Qué pasa cuando sucede una pista? Nada más. ¿Se pensaron que se habían salvado? Pues no. Como dicen ustedes, están en el horno. No sabemos si la receta quedó bien o mal, pues ahí se terminó el programa. Pero si usted, televidente, se quedó con ganas de ver más, aquí tiene. Cerdo Folie Alas. Ay, se salió para afuera. ¿Qué pasó? Es 3D. Mirá que es creativo. ¿Usted qué hace ahí? ¿Qué estamos haciendo en el sótano? No, levántese, levántese que estamos al aire. Levántese, mi amor. A eso en mi barrio le dicen robar cámaras. Al fin, ya estaba incómodo. Pero esos no son los únicos inconvenientes. También están los mobileros que son los más rebeldes de la televisión, pues no escuchan ni le hacen caso a nadie. Y vamos para ahí, Pablo, volvemos contigo. Miren mi poder. ¿Nos escuchás, Pablo? ¿Nos escuchás, Pablo? Sí, 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 sí. Vale. Dale, Pablo. Dale, vos, dale, que estás al aire. Estás al aire, Pablito. Estás al aire, Pablo. Dale, dale. Estás al aire, Pablo. Es un saludo. Don Nunes para todos. Qué día, qué día espectacular. ¿Y cómo hoy lo dijiste? Estoy en la casa de... Hola. Sí, decime. Te estaba escuchando. Adelante, adelante. Nada, nada, Nela. Seguí. Bien, bien, bien. Ahora sí. Voy a empezar a buscar a la gente. A ver si nos sigue la cámara de Darwin. Y si se escucha el audio también. Yo voy a seguir. Sigue tranquila, que yo me divierto. Estás de licencia, sos jubilado. Disfrutando. Señora, la... El señor me recomendó que venga aquí. Que están aquí tomando mate. Mirá, se te fue... Se fueron todas. Se fueron... Tírense al agua, que está preciosa el agua. Cortá, cortá, que se me... Salió preciosa la nota. Aprovechá que la mandé al agua. Pero salió corriendo la señora. Mientras algunos intentan hacer notas en cualquier parte, otros me recuerdan lo que hicieron. Barina, sé lo que hiciste la nota pasada, pero se ve que tú no. Atención, todo lo que se muestra aquí son hechos reales, aunque parezca de ficción. Nos vamos con la nota que realizó Jujita la realizó. Jujita la realizó. Yo no estaría tan seguro. A Ignacio Estrada. Lo vemos. Bueno, bienvenido a Ignacio Estrada, responsable, bueno, y voluntario de esta ONG. ¿Qué cambiaba? Que estaba Jujita. Quiero mandarle un saludo a Ignacio Estrada. Era tan generosa, Barina, que quería darle la autoría de la nota a otra persona cuando ella misma. Una nota que se hizo hace dos, tres meses. Sí, exactamente. Se ve que esa nota fue muy importante para ti. Pero esto no es lo peor, pues los chicos perfectos año a año preparan un videoclip para desearnos felices fiestas y dañar los timpanos de los televidentes uruguayos. Nuestros días son perfectos si sabemos que estás si sabemos que estás vos. Un milagro es el momento que elegís para llegar. A las nueve nos volvemos a encontrar en esta celebración festejamos Navidad. Díganme que esto es una pesadilla. Es por vos que hoy cantamos e intentamos afinar. Si es por mí, mejor no lo hagan. Enhorabuena. Han logrado un récord Guinness, la canción más desafinada del mundo. Le voy a mandar este villancico a todos mis enemigos, gracias conductores de Día Perfecto. Somos Anonymous, somos Legión, y no afinamos en televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.